Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento de toda la creación Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al Paralelo 31 de Latitud Sur El paralelo turístico de la región Hoy estamos compartiendo ya la emisión número 386 En esta primavera que se ha venido con muchísimas actividades por estas latitudes Bueno, comencemos entonces el programa de hoy Estos son los temas que preparamos En el paralelo turístico de hoy Festejamos la llegada de la primavera Junto a los estudiantes de Concordia Y su tradicional desfile de carrozas Seguimos compartiendo las imágenes De la fiesta provincial del inmigrante Hoy comenzamos a recorrer los patios de comida Navegamos por el lago de Salto Grande Sobre la zona donde estuvo ubicada la vieja ciudad de Federación La sugerencia de nuestro barman Ideal para degustar en esta temporada Toda la música de los musiqueros entrerrianos Los autores del tema Una tierra diferente Que semana a semana Nos acompaña en Paralelo 31 TV Quedate con nosotros Acá están las mejores opciones turísticas De estas latitudes Y con la llegada de la primavera Se vivió una vez más en la ciudad de Concordia La tradicional fiesta del estudiante Una fiesta única en el país De gran interés para los visitantes Ya que se caracteriza fundamentalmente Por un desfile de carrozas alegóricas Que pone de manifiesto todo el arte Y la creatividad de los jóvenes Primera parte del informe Bueno Agustín Bienvenido una vez más ¿Cómo estamos? Muy bien La verdad muchas carrozas muy lindas Realmente nos han asombrado este año Si así es la verdad Sorprendido toda la comisión Por la calidad de colores De estructuras Muy sorprendido por el ingenio Por parte de los chicos Tanto humorístico como alegórica Para relacionar en el caso de las alegóricas La vida, los sueños El ambiente también Con lo que es la vida Y cómo lo ve un adolescente Y agradecido también a la gente Que viene todas las noches Y se queda hasta el final A ver y valorar el trabajo de los chicos ¿Sabes lo que se ve de afuera? Es como que todos los años Había una queja generalizada Decían las carrozas Son más chicas Por la crisis Que no hay plata Y como que este año Como que se rompió con eso Es como que los estudiantes Retomaron esa aposta Tan tradicional Y la verdad Ha estallado de color Y de creatividad Todo esto Si es así Este año A comparación De años anteriores Muchas personas Nos remarcan eso Que se ha vuelto A lo que son las carrozas De antes Carrozas grandes Llamativas Con muy buena calidad De estructuras Y estructuras gigantescas Porque tenemos carrozas De hasta 2, 3 metros de alto Solamente en chasis Y desde el piso de la carroza Hasta arriba Hasta 6, 7 metros Así que sorprendidos Totalmente por eso Y la gente Nos remarca De file a desfile La calidad De antes Que se ha vuelto A traer Por parte de los chicos Bueno, contanos Que cantidad De carrozas alegóricas Sobre todo Que es lo que tiene Por ahí Un poco más De impacto turístico La gente que anda Paseando por la ciudad Se entera de esto Se acerca Y bueno Se encuentra Con una fiesta Realmente muy diferente Es prácticamente única En el país Sobre todo Porque tiene una característica Muy especial Es que los estudiantes Construyen solo Sus propias carrozas Tenemos un total De 8 carrozas alegóricas 3 carrozas más Que lo que fueron El año pasado Son carrozas Muy grandes Como ya remarcamos Y la verdad Que los chicos Nos llevaron Por sorpresa No es una fiesta más Es la fiesta Que tiene Concordia Porque no es Para nosotros Porque nosotros Trabajamos para que A la gente le guste Y nos siga apoyando Bueno, nosotros Día a día Trabajamos en nuestras carrozas Y nosotros como ECU Para que a los chicos Se los siga apoyando Y no se pierda nada De esto Bueno, todavía tenemos Algo pendiente Ya se recuperó Un poco el tamaño Dejamos la queja atrás Y bueno Ahora tenemos que Proponernos los concordienses Recuperar El desfile de carrozas El desfile de carrozas Tradicional Que había hace muchos años Realmente convocaba Muchísima gente Y justamente Uno de los mayores Atractivos Era que la carroza Venía con los movimientos En la calle Venía totalmente iluminada Bueno, estamos un poquito Más cerca quizás Sí, así es Bueno, la idea principal De este ECU 2011 Es traer la fiesta Del estudiante De antes Logramos, bueno Este año Tener la posibilidad De hacer los dos palcos Esperamos y el año que viene Los chicos de ECU 2012 Puedan tal vez Acercarlo un poquito más Al centro de la ciudad Así es mayor La cantidad de gente Que aprecia las carrozas Acercarlo un poquito más Antes de ir a la primera pausa Del día de hoy Tenemos una sugerencia Para vos ¿Querés hacer realidad El sueño de tu casa propia? Viviendas Prefabricadas San Lorenzo Tiene la solución Con el precio más bajo Y en el menor tiempo Hacer realidad tu sueño En cualquier punto de la región Viviendas Prefabricadas San Lorenzo Una empresa concordiense Con más de 35 años De trayectoria En la construcción de cabañas Bungalows Casas de campo Casas de juegos para niños Y mucho más Gran variedad de modelos Y para todos los presupuestos Acordate Viviendas Prefabricadas San Lorenzo 422-0187 Ahora si hacemos la primera pausa Del día de hoy No te vayas Porque tenemos mucho más Este papo de ahora Amar Comigo ¡Gracias!